Música 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 Si ustedes quieren ver a sex-9 No van a salir sex-9 Bueno, todavía no van a salir sex-9 Bueno, nosotros somos morals Esta canción se llama No vale nada Un, dos, tres, dos, tres Y yo iba creyendo que no había valor que no pudiera superar Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Y a todos nuestros manos, no eres la única que veía la verdad Y diré yo que jamás no vivení, siempre lo intenté Y te quise enseñar a hacerte sentir Lo que era volar, es la culpa en mí Pero no vale nada Citarme los ojos de lágrimas Ya me cae en la soledad Y es que cuando me han contido Y es que no valió nada Cada día como todo que yo creí Toda una vida que me perdí Y por amor quererte ser feliz Porque no vale nada Y es que cuando me haces, no me haces, no me haces, no me haces Fueron todos esos sueños, y en mi parte lo dejo la piel mejor que yo. Y me sentire, no quería que fuera así, y siempre me senté para hacer que entender lo que era el amor, y así fue la fe, lo mismo que yo, pero no vale nada. Y ya me cae en la soledad, mientras cuando no sigo, y el tiempo hable otra vez. Y ya me cae en la soledad, mientras cuando no sigo, y el tiempo hable otra vez. Y ya me cae en la soledad, mientras cuando no sigo, y el tiempo hable otra vez. Y ya me cae en la soledad, mientras cuando no sigo, y el tiempo hable otra vez. Y ya me cae en la soledad, mientras cuando no sigo, y el tiempo hable otra vez. Y ya me cae en la soledad, mientras cuando no sigo, y el tiempo hable otra vez. Y ya me cae en la soledad, mientras cuando no sigo, y el tiempo hable otra vez. A ver, a ver, se tienen que parar en esta última...